Report Un espacio de periodismo trascendente A través de Radio Fórmula Morelos Su contacto con las grandes personalidades Entérese con Teodoro Rentería Ya le había anunciado que vamos a platicar de Sabores Morelos O los Sabores de Morelos Lo que pasa es que la página es saboresmorelos.com Para que usted entienda a cabalidad Lo que mañana y el sábado y el domingo Tendrá verificativo en la ciudad de Cuernavaca Auxílame Laura, por favor Muchísimo gusto, nos hace el favor de acompañarnos Braulio Filoteo, quien es precisamente Vicepresidente de la Cámara Restaurantera del Estado de Morelos ¿Cómo estás Braulio? Qué gusto saludarte Por fin se llegó, por fin se llegó el día Juan Pons, ¿cómo te va Casi Hidalgo? Bien, muy bien, gracias Qué gusto saludarte De verdad nos da muchísimo gusto que estén aquí Bueno, platíquenos de manera directa ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué vamos a ver en Sabores Morelos? ¿Están organizando Braulio para qué? Que es un primer festival gastronómico, ¿verdad? Y me dice que le pusieron primero Porque esperan que sean muchos Pero ¿qué va a suceder mañana? Realmente como dice el orotipo Sabores Morelos O sea, tenemos infinidad de sabores culturales Históricos, artísticos y obviamente gastronómicos En el Estado de Morelos Y bueno, ahorita nos toca en el municipio de Cuernavaca Y como mencionaba, ahorita es primer festival Porque vamos a generar una institución con este festival O sea, realmente que la gente sepa que todos los meses de octubre Van a esperar un gran festival Y no solo con el afán de comer Sino van a encontrar un valor añadido Cultura, artesanos, viveristas Bueno, música, danza Mucha historia que tiene el Estado de Morelos Y que queremos que la gente nos visite Es la intención, ¿no? Consolidar a Cuernavaca como destino turístico Juan, hay gente que ubica perfectamente sus restaurantes Saben quiénes son ustedes Vienen yo creo que por generaciones a degustar y a probar Hoy se suma la cámara de la industria restaurantera Y están haciendo un esfuerzo pues para compartir inclusive el éxito de unos Impulsar a otros, jalarlos, vincularlos ¿Cuál es la idea? Pues la idea es precisamente promover el turismo Hacer venir a la gente a Cuernavaca Y que en octubre sea una fecha clave Para que, digo, para que de todo México nos vengan a visitar El festival la verdad está muy, muy bien hecho Se pretende que para el siguiente año todavía sea más grande Y va a haber, además de todo va a haber la tradicional carrera de los meseros Este, va a haber concurso de chefs A ver, explícanos qué es eso, para que la gente se anime Eh, hace 10 años que terminó luego la carrera de los meseros Y ahora se pretende retomar con esto El mesero corre con la charola y, y este, él ¿Pero la charola con algo? ¿Con qué? Sí, la charola lleva Lleva peso, lleva peso Platos y eso y que no debe de tirarlo nada A ver quién llega primero Exactamente Y así mismo Y va con mirada de mesero, perdón, sin voltear a ver a nadie Claro, el chiste Por supuesto, que llegue, que llegue, que llegue, que llegue a lo que va Igual va a haber concurso de, de los chefs Un platillo típico morelense Este, en donde los chefs van a estar cocinando Eh, se va a estar viendo y se va a calificar el mejor platillo De, de los que se inscribieron Decías, Braulio, que hay algo muy interesante El reconocimiento a aquellos que han aportado con, con el arte culinario Con, con el servicio cotidiano A, a todos Desde una pozorería, hasta me decías Hasta los tacos acorazados ¿Cuál es la idea de este, de esta historia? Realmente la idea del festival es que sea un proyecto totalmente incluyente O sea, estamos hablando de la tortería, de los tacos Hasta realmente los, los más grandes exponentes del estado de Morelos en el tema culinario Tenemos grandes referentes Entonces vamos a tratar, ¿no? De darle juego absolutamente a todos ¿Por qué? Porque queremos que todos los sectores, subsectores En finidad de gremios y sectores mercantiles Se vean beneficiados Con una gran derrama que queremos crear Y obviamente el reconocimiento que se merecen Que muchas veces, pues, no nos tomamos en cuenta Y que realmente son referentes ¿Cómo cuáles? A ver, ayúdenos Pues tenemos algunos ejemplos Como partiendo desde el barco Una gran pozorería que tiene el estado de Morelos Y bueno, Cuernavaca Tenemos obviamente a Los Arcos Tenemos al Faisal Tenemos a La Universal Que tiene más de 90 años Tenemos Las Quintas Las Mañanitas La Asesina de Yecapixla Muy plural, ¿no? Tenemos obviamente a todos los que realmente han marcado Y han dejado huella en el tema culinario en Cuernavaca y en el estado Bien, pero también veo que habrá trabajo con los vinos Habrá también una exposición Gourbet e Internacional ¿Cuál es este tema, Juan? Bueno, la idea es que tanto el sábado como el domingo Se den muestras gastronómicas de todos los lugares de la Canirac Y se va a cerrar el corredor turístico desde Hidalgo hasta el Jardín Borda Y van a haber aproximadamente unos 140 puestos Entre los miembros de la Canirac y además artesanos Va a haber floricultores, va a haber representantes de Tanto de fábricas como de Vendiendo el... bueno, enseñando lo que se produce en Morelos Y también está el pabellón gastronómico que va a estar dentro del Jardín Borda En donde también están los representantes de los restaurantes Bien, ¿hay que pagar algo para acudir con ustedes a este primer festival gastronómico? Es totalmente gratuito, es vía pública Realmente se va a tratar de controlar el flujo de gente Por medio de unas taquillas de forma estratégica en todo lo que es calle Hidalgo En donde si uno quiere acceder a una degustación Uno asista a esta taquilla Por 50 pesos le dan 5 degustaciones Y uno elige a voluntad Donde hacer valer esta degustación Y puede comprar las veces que sea necesario También es importante subrayar que Para tratar de solidarizarnos con el esfuerzo que están haciendo todos los restauranteros Posterior al festival Es bien importante que cada uno de los participantes y expositores Conserve sus boletitos ¿Por qué? Por cada uno va a recibir 5 pesos Como cuota de recuperación ¡Ay, qué maravilla! Pues te puedes salir totalmente libre de costo El haber participado en este primer festival gastronómico Pero, Braulio, si me permites Quisiera preguntarte un cronograma de actividades ¿Por qué no estás solo ir a los stands? Tenemos un inicio y unas actividades muy extraordinarias Donde habrá desfile de moras Así es, bueno, iniciamos el día de mañana Con una inauguración En donde vamos a tener una pequeña muestra Una probadita de lo que es el festival Donde vamos a tener participación ¿A qué horas es esto? De la cultura africana Eso es alrededor de las 7 de la noche ¿Es entrada libre? No No, ahí es por invitación Sí, es por invitación Y bueno, posterior a esa fecha El día sábado arrancamos Como lugar sede del Jardín Borda Un lugar muy hermoso Que invitamos a toda la gente que conozca Y dentro del Jardín Borda Tenemos diferentes pabellones Un pabellón gourmet Como mencionaba el señor Juan Pons Un pabellón vinícola Un pabellón internacional Con países como Nigeria Sudáfrica Angola El país vasco Y arte popular Tenemos gallardetes de pintura Escultura Fotografía Realmente vamos a tener artistas Que Que maravilla De forma Pues física, real Presencial Van a estar trabajando su arte Y a las 10 Damos el banderazo de salida A lo que es el corredor gastronómico cultural Que es toda la calle de Hidalgo Desde Jardín Borda Hasta Plaza del Zacate La calle de Ruiz de Alarcón Comón Ford Inés Abulcoyot Van a albergar Toda la zona Rebozada Exactamente Queremos cacaraquear Que realmente quedaron muy bonitas las calles Y que la gente venga Y realmente se dé cuenta Entonces vamos a tener Infinidad de stands Con mucha oferta Y con una combinación de chilelos De rondallas De mariachis Banda de viento Una fiesta Hasta las 9 de la noche ¿Verdad? Así es Este corredor gastronómico Así es Bien Y rápido porque nos corren Aquí de la producción El Domingo Plaza El domingo Bueno Retiramos todos los stands de la calle Nos quedamos con los que están dentro de Jardín Borda Y tenemos un escenario en Plaza de Armas Que invitamos a toda la gente Totalmente gratuito También tenemos a Bandas de La Yacapan Tenemos a Estela Varona Tenemos el ballet de Cámara del Estado Y tenemos también Artistas muy importantes Nos renombré Carlos Cuevas por ejemplo Carlos Cuevas y Aida Cuevas Para cerrar Gratis Totalmente gratis Por favor que vaya toda la gente A Plaza de Armas Lo pregunto porque nos lo van a cuestionar igualmente a nosotros ¿Van a vender bebidas alcohólicas en este recorrido? Sí, vamos a tener espacios donde se van a vender de forma muy controlada bebidas alcohólicas todos los permisos van a cuestionar son áreas totalmente delimitadas son stands, en donde uno tiene que acceder mostrando su credencial de lector si no, no puede entrar al stand son realmente cerrados es algo así como áreas de adultos, áreas de niños están perfectamente ubicados si uno quiere salir del stand con algo en la mano aparte que no se va a manejar vidrio casi de algo como participa Juan casi de algo es asesor de la Canirac y está participando apoyando en lo que se pueda o sea que hay mucho así es, y otra cosa que no se mencionó, va a haber espacios para niños van a estar los títeres el papá puede estar en la degustación el papá puede estar ahí tranquilamente viendo títeres y algunos otros felicidades yo les auguro mucho éxito y bueno, con el compromiso de que Fórmula estará apoyando este y los festivales que vengan perfecto muchas gracias Juan, como siempre nuestro respeto gracias un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Morelos su contacto